No, no hablé con él, no tuve nada como para decirle de hermano, porque saben que con Bairro yo era bien grado como mi hermano, pero bueno, no tuve contacto con él, pero creo que le sé lo mejor de la suerte porque sé que Bairro es una gran persona. Gabriel, en medio de toda la dificultad... ¿Cómo está su relación con la dirigencia nacional en la autoridad? Bien. Gabriel, en medio de toda la situación difícil que tú has estado, el hecho de que regreses al club deportivo, eso significa también que ellos confían en ti, ¿estás agradecido por eso? ¿Y qué le dices a la gente que confía en ti y te ha seguido sobre tu situación? Gracias. 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 Gracias.